Hola a todos y a todas, todos buscamos obtener el máximo provecho de la tierra de nuestro cultivo, sin dañar cuando sembramos, es por eso el día de hoy hablaremos sobre lo que comúnmente se llama rotación de cultivos, veremos que es, para que sirve y como nos beneficia así que a comenzar. Cuando hablamos de rotación de cultivos, hablamos de no sembrar siempre lo mismo cada año y en el mismo lugar. ¿Y por qué no sembrar siempre lo mismo en mi parcela? Si eso hago, con el paso del tiempo mi tierra va quedando más pobre, las plagas vuelven más resistente, mi único cultivo acaba todos los nutrientes del suelo. En cambio si vas cambiando los cultivos de tu parcela, ayuda a que los nutrientes no se acaben, el agua no arrastra el suelo y los insectos no acabarán con tu cultivo. Esto porque cada planta para crecer y dar fruto necesita diferentes nutrientes, por ejemplo el maíz deja fósforo al suelo, pero necesita de nitrógeno para crecer, en cambio el frijol necesita de fósforo para crecer, pero deja mucho nitrógeno al suelo y de esta manera cada planta aprovecha algún nutriente que deja la otra planta. Ahora veamos cómo podemos sembrar varios cultivos en nuestra parcela sin agotar los nutrientes. Puedes dividir tu terreno en tres partes, en una sembrar maíz, en la otra sembrar frijol y en la tercera sembrar amaranto. Al siguiente año siembra lo mismo, solo recorre los cultivos, solo cambia el lugar de tus cultivos. Si pones en práctica esta manera de sembrar, en poco tiempo verás cómo tu suelo irá cambiando y tus cultivos irán mejorando. Además de eso, tu cuerpo necesita ser alimentado con diversos alimentos, no solo de una. Cuida tu salud y la salud de tu tierra. Cuida tu salud y la salud de tu tierra. Cuida tu salud y la salud de tu tierra. Cuida tu salud y la salud de tu tierra. Cuida tu salud y la salud de tu tierra.